una prensa hidráulica se quiere levantar un coche de masa 1450 kilogramos si la superficie del pistón o émbolo pequeño es de 18 centímetros cuadrados y la del pistón grande es de 13 metros cuadrados calcula la fuerza que debe aplicarse dibuja un esquema lo primero que vamos a hacer vamos a dibujar el esquema chico y lo vamos a hacer de la siguiente forma venimos nosotros y vamos a dibujar el siguiente esquema esperamos que cada uno de los chicos pues se vayan acomodando allí en su casita y vamos a a explicar este problemita verdad pongan mucho atención chicos ahora si ustedes observan se darán cuenta de que este es el émbolo menor y este es el émbolo mayor o sea que estamos hablando de que la superficie del pistón o el émbolo pequeño que sería este esta superficie es de cuánto aquí lo tenemos dice que es de vamos a ponerlo de la siguiente forma el área menor va a ser igual a que a 18 centímetros cuadrados se lo ponemos con minúscula porque se refiere al área menor ahora cuál sería el área mayor bueno lo vamos a hacer de este lado la mayúscula que sería aquí lo tenemos tres metros cuadrados ahora y nos dice de que calcula la fuerza que debe aplicarse si una prensa hidráulica se quiere levantar un coche de masa qué significa eso eso significa que el coche lo vamos a ubicar de esta forma este sería la masa de cuánto de mil cuatrocientos cincuenta kilogramos y eso significa que nos están pidiendo que calculemos la fuerza menor que debe aplicarse en el émbolo del área menor para poder levantar lo que es este coche ahora según los datos que tenemos se darán cuenta de que como ya ustedes ya saben que la fórmula es fuerza mayor sobre el área mayor es igual a la fuerza menor sobre el área menor tenemos lo que es el área mayor y el área menor pero nos están pidiendo la fuerza menor pero no tenemos la fuerza mayor la que se va a tener aquí en el que en el émbolo mayor ahora y cómo vamos a calcular esa fuerza mayor bueno la fuerza mayor la vamos a calcular de la expresión fuerza mayor va a ser igual a masa por gravedad entonces fuerza va a ser igual la masa que sería los mil cuatrocientos cincuenta kilogramos lo vamos a multiplicar por la gravedad que es nueve punto ochenta y un metros sobre segundo al cuadrado y decimos nosotros que la fuerza mayor va a ser igual a cuánto si ustedes multiplican mil cuatrocientos cincuenta verdad vamos a multiplicar vamos a hacer esa operación mil cuatrocientos cincuenta por nueve punto ochenta y uno chicos y eso les va a dar prácticamente cuánto se les va a dar catorce mil doscientos veinticuatro punto cinco ya ustedes saben que kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado eso equivale al noto y así es como vamos a obtener la fuerza que la fuerza mayor que se aplica o mejor dicho que se genera en el área del émbolo mayor ahora hay que utilizar ya la formulita pero antes hay que convertir el área menor a que a metro cuadrado ya que ustedes observan lo tenemos en centímetro cuadrado bueno ya ustedes saben de que un metro equivale a cien centímetros eso significa que un metro cuadrado va a equivaler cuánto cuánto es cien al cuadrado sería diez mil centímetros al cuadrado entonces decimos nosotros dieciocho centímetros cuadrados y vamos a hacer la conversión de la siguiente forma para poder simplificar lo que son los centímetros cuadrados el metro cuadrado vamos a poner aquí arriba un metro centímetro al cuadrado simplificamos los centímetros cuadrados y me queda lo siguiente cuánto es dieciocho por uno sería dieciocho ahora divídalo dividan este dieciocho entre diez mil y eso le va a dar prácticamente una notación científica parece que le va a dar uno punto ocho por diez a la menos tres y esto equivale a una notación normal con bueno este menos tres estamos nos está indicando que vamos a decir nosotros lo siguiente tres cero a la izquierda decimos cero punto cero cero o sea uno dos tres y luego ponemos dieciocho eso significa que esta división es igual a que a cero punto cero cero dieciocho que son aquí lo tenemos metro cuadrado ahora conociendo ya la conversión verdad que dieciocho centímetro al cuadrado equivale a cero punto cero cero dieciocho metro cuadrado vamos nosotros ya a ocupar la formulita mi asistente venimos nosotros nos echamos el siguiente piquete vamos a dividir la pizarra para no confundir a los chicos y decimos que fuerza mayor es igual aquí lo tenemos catorce mil doscientos veinticuatro punto cinco newton y lo voy a dividir entre que entre el área mayor que serían los tres metro cuadrado igual y la fuerza menor que es lo que vamos a calcular porque nos está pidiendo calcular la fuerza que debe aplicarse aquí para lograr levantar este coche de masa bueno entonces decimos nosotros eso va a ser igual que lo que vamos a encontrar que es la fuerza menor entre que entre el área menor que sería en este caso aquí lo tenemos ya en metro cuadrado cero punto cero cero dieciocho metro cuadrado ahora aquí esta expresión se darán cuenta que está dividiendo pasa a multiplicar entonces decimos catorce mil doscientos veinticuatro punto cinco newton lo vamos a multiplicar por cero punto cero cero dieciocho metro cuadrado y luego lo vamos a dividir entre los tres metros cuadrados y de esta forma vamos a calcular esa fuerza que debe aplicarse entonces simplificamos los metros cuadrados me asistente entonces decimos nosotros lo siguiente cuánto es catorce mil doscientos veinticuatro punto cinco por cero punto cero cero dieciocho y eso les va a dar prácticamente cuánto eso les va a dar vamos a ir por parte veinticinco punto sesenta cuarenta y uno y luego lo vamos a dividir entre tres y ya ustedes saben que son que son newton verdad igual a la fuerza menor entonces la fuerza menor la que debe de aplicarse para poder levantar ese coche pues mi asistente es la siguiente veinticinco punto sesenta cuarenta y uno y luego lo dividimos entre tres y eso nos va a dar prácticamente cuánto eso nos va a dar ocho punto cincuenta y tres cuarenta y siete que newton y esta sería la fuerza que debe de aplicarse para poder levantar el coche bueno pues si te gustó el vídeo dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao